Hola, soy Marisola Chirica, soy psicoterapeuta, ya tengo más de 20 años de experiencia, pero lo que me interesa es dirigirme a ti, que estás luchando en tu adolescencia con una gran soledad. He estado leyendo y viendo videos últimamente acerca de las investigaciones de chicos, sobre todo los varones que crecen sin un padre, sin una figura paterna, amorosa, sabia, fuerte, interesada en ellos. Si tú eres uno de ellos y estás en un lugar de soledad, en donde ves a los demás aparentemente vivir una vida muy feliz con lo que tú no tienes y que además tal vez estés recibiendo un trato rudo o peor, su total indiferencia. Quiero decirte que si bien estás sufriendo demasiado y eso es lo que me lleva a empezar a hacer estos mini videos para ti y que es verdad el sufrimiento que tú tienes y que tiene una razón todo ese rencor o enojo, frustración, hasta odio que puedas llegar a sentir. Uno, no estás completamente solo, tienes que buscar ayuda, de preferencia un buen maestro varón o un buen terapeuta varón que sea sabio o fuerte para ti, pero si no, habemos muchas mujeres con suficientes conocimientos para ayudarte en esta crisis. Pero también te quiero decir que el mundo no es ese espacio reducido en el que estás viviendo. En el link de abajo te encontré unos videos de YouTube en donde se ve la tierra entera para que puedas recordar que grande es el mundo y que es el lugar pequeño en donde eres rechazado, ignorado, visto de menos, donde tus posibilidades se coartan y donde no crees que tengas futuro, donde no crees que puedas encontrar una pareja que te ame. Es solo un punto diminuto, pequeño, insignificante en esta gran tierra que habitamos. Muévete, cámbiate en otro pueblo, en otra ciudad, en otro país, en otra comunidad. Tú eres valioso, se te está necesitando, alguien te está esperando y puedes hacer muchísimo bien. Si te gusta leer o si eres un adulto viendo este video, definitivamente te quiero recomendar este libro The Boy Crisis Este libro cuya imagen aparece aquí junto al video The Boy Crisis de Warren Farrell y de John Gray Voy a buscar a ver si está el texto en español, pero si no, quiero decirte... Ah, te voy a poner un link también aquí abajo de la TED Talk de Warren Farrell que se puede buscar ahí con subtítulos en español para poder darte cuenta que no estás solo, que habemos personas que estamos interesados en que todo el mundo se dé cuenta que si fue negativo el desbalance en contra de las mujeres históricamente es igualmente negativo el desbalance en contra de la masculinidad hoy en día y que se trata de relaciones igualitarias, se trata de relaciones colaborativas, se trata de amarnos y querernos mutuamente busca ayuda, siempre hay alguien, sal de ese lugar en donde estás y espero que se me ocurran más cosas para poder subir videos en inglés y en español si tú estás buscando un poco de esperanza, un poco de perspectiva en tu vida en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!